A las nueve de la noche, mi cuatro sepulturero que llevaban en un coche, cuatro sillos encendidos en las esquinas de un pecho, me pareció eso un misterio y me asentí a preguntarle, yo no he visto que a los muertos los entierren por la noche, ellos todos contestaron son los que no tienen duelo, solamente por la noche que sabrán el cementerio que si quieren los acompaño, quisiera ir con nosotros las calles están solas, el cementerio entre los dos pero a que debemos darle, que el nuestro fin lleva dentro yo en cambio sabré rezar que de él, con su alma un padre nuestro abrió la caja y entonces, le conocí que era mi madre que si es que no tiene duelo, devuelva a través del coche que soy su hijo y le ruego, volar tierra por la noche yo mañana al mediodía, la llevaría al cementerio yo mañana al mediodía, la llevaría al cementerio yo mañana al mediodía, la llevaría al cementerio yo mañana al mediodía, la llevaría al cementerio